Muy buenas tardes. Aló, compadre, Rupi. ¿Sí, con quién hablo? Sí, con... con gámosle... ...eh, Pisis. ¡Pisis! ¿Y qué edad tiene Pisis? Eh... treinta y... ocho. Bien. ¿Y qué macho? Ya, Rupi, te cuento mi historia, compadre, los unidos cortes. Eh... soy, mira, soy operador de... de maquinaria pesada, compadre. ¿Me cuesta? De esas que ponen revés y suena... Ya por esos casos de la vida, compadre, se puede salir a rajar por afuera, Rupi. Acosto, soy separado, dos años, casi tres años, ya. Ya. Ya, compadre... Fue, Rupi, y... Y... me saltó la liere, compadre. Pero espérate, ¿a dónde estás ahí en Faena te saltó la liere? Pero generalmente a nadie le falta vos, papito, ¿no? Sí, bueno, eso es... Es que yo era un tipo durado, tranquilo, piola... No tomo, no fumo, nada... Y... Y todos los monos son una manga curado, decimos... ¿Ah? ¿Cómo cómo? Y todos son una manga curado, entonces ahí te diferenciáis. Ah, igual, compadre, igual tengo lo mío, que allá me mantengo físicamente. Todo el cuento. Ya. A todo esto tengo mi pareja actual. Yo no quería... me quería caer de la tentación, compadre, pero caí, Rupi. Ya, espérate, ¿y de dónde saltó esta loca? Eh... Ahí, cerquita de la obra, Rupi. Cerquita de la Faena. Cerquita de la Faena. ¿Cómo? Ya, ¿y qué? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo le entraste? ¿Qué le contaste? ¿Qué canción le pusiste en el gulíster para que entendieras? No, ninguna, compadre. Así la miradita, no, usted sabe que la mirada lo dice en todo. Eh... Y a todo esto, pasado, pasado como un mes y le hablé y le hablé a la mina. Y... Va a la mina y... Tenía que pasar. Pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Claro. Arriba la máquina. ¿En qué grado, en qué grado... ¿Ah? ¿En qué grado la incursión ahí? Eh... Dejémosla entre... Tres tirando a los cuatro. Ja, 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 ja. ¿Ya? Ahí, arriba de la... Ah, de la que suena, se le suena al pitito, rumbo. ¿Ya? Ya, vos, compadre, y resulta que... Ahí está. Ah, con la mina está... Aparte que está... Ah, compadre. Bueno, pero vos también, po. Ah, sí, obviamente, pero... Que la mina ahí está... Quiere más, por loco. Quiere más, quiere más... Quiere más tiraje, rumbo. ¿Ya? No sé, vos... A ver, espérate. Yo creo que que sea... Mira, si vos soy casado y la loca es casada mejor, porque la loca no te va a andar pintando el mono, porque ella también pierde, rumbo. Ah, sí, pues obviamente, obviamente que sí, vos. Claro. Pero el que la loca me dice que... Ha hecho cosas que no... Que su pareja no se da, si vos, compadre. Y por ahí salgo ganando. ¿Pues, en qué sentido? No, en ese sentido, padre, dice que... Que no le hace nada mucho al sistema. Claro. Bueno, pero, papito, usted lo que tiene que hacer es irle callado ahí, tranquilo, tranquilo el perro, moverle la maquinaria a pesar a Lola y disfrutar cuando se pueda nomás. Y quedarse piola. Así que te vamos a ponerte un tema. Esto es... Que nadie se entere.